Esta es una sopa que es muy buena y además es muy adecuada para este calor el verano. Podemos utilizarla como sopa o también podemos servirla como un aperitivo o un amuse mouche. Vamos a darle un detalle de los ingredientes que vamos a estar utilizando en esta receta. Tenemos el melón de agua, tenemos uno aquí que le llaman bambino. Existen muchos tipos de melón, no solamente son de color rojo, viene en color amarillo y viene en color anaranjado. También tenemos pepino, pimientos verdes, anaranjados o amarillos. También se puede usar el rojo, pero como ya tenemos el color rojo en el melón, pues hoy no los estoy utilizando. Tenemos tomate que es la base del gazpacho original, tenemos cebolla amarilla o cebolla roja en este caso, tenemos un poquito de jugo de limón, tenemos sal y pimienta y por supuesto un toquecito de pique que lo vamos a dar con el jalapeño. Jalapeño. Y también le vamos a cambiar un poquito el sabor con un poco de jengibre y vamos a enseñarle a nuestros televidentes cómo deben realmente pelar el jengibre. La forma más fácil se hace con una cuchara porque con el cuchillo al pelarlo vamos a terminar quedándonos sin casi jengibre. Así que tomamos la cuchara y lo vamos pelando. Miren qué fácil es. Porque el jengibre tiene una forma, bueno, realmente no podemos determinar la forma del jengibre porque es un tubérculo. Si tiene muchas formitas, a veces hace muy difícil llegar a donde está la corteza. Y se hace difícil llegar el cuchillo. Así que miren qué fácil es. Y no estamos desperdiciando nada de jengibre. Fíjense, solamente la piel del jengibre. Y vemos en esta ocasión que en cuanto a la base del gazpacho, que regularmente es el tomate, aquí es el melón. Exactamente. Aquí tú apenas te vas a dar cuenta que el gazpacho tiene tomate. Aquí vamos a usar una ración de tres a uno. Tres de melón y uno de tomate. Así que vamos a comenzar licuando el melón y licuando el tomate también. Muy bien. Aquí tenemos alrededor como de tres tazas en cubos de melón de agua. Le hemos sacado las semillas. Así que vamos a dejar este tomate para la mezcla. Y yo entonces te corto. Tú me vas a cortar ese tomate. No necesito cortarlo en ninguna forma específica. Tamaños cretecitos porque van a... En cuatro o cinco trozos para poderlo echar en la licuadora. Muy bien. Y podemos utilizar cualquier tipo de licuadora. Puede ser la licuadora que usted tiene en su casa, no tiene que ser una licuadora comercial. Ya básicamente está licuado. Y vamos a echarle entonces un tomate. Que es una tercera parte de lo que echamos. Pues ya aquí tenemos el tomate listo. Vamos a ver. Tengo por aquí para auxiliarme. Y llevarlo. El tomate. Vamos a echarle ahora el tomate. Y licuamos nuevamente. Ya básicamente tenemos el gazpacho terminado. Está licuado. Y se ve bien refrescante. Es muy refrescante y saludable. O sea, que deben ser frías también, ¿verdad? Se debe servir o bajo refrigeración, que lo tengas como un par de horas, o sencillamente servirlo en un envase ya frío. Así que vamos a mezclarle. Pues mientras tú terminas de mezclar los ingredientes, yo voy a buscar las copitas. Muchas personas no les gusta encontrar los pedacitos de vegetales en el gazpacho y lo licúan completos. Pero, sin embargo, yo recomiendo que tenga unos pedacitos de vegetales. Vamos a echarle un poquito de sal de mar. Le echamos pimienta ya. Y entonces vamos a echarle un poquito de jalapeño. Vamos a cortar un pedacito sin incluir las semillas. Para darle un toquecito picante. Eso va a ser picante, pero a las personas que no les guste, que pique, ¿verdad? Lo podemos... No es necesario. No es necesario. Muy bien. Echarle. Y a pesar de que es una receta dulce, ¿lo terminas con un toquecito de sal? Sí. Le echamos un poquito de sal. Ya lo tenemos terminado. Vamos a servirlo en la fría. Mmm. 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 Podemos probar, ¿verdad? Podemos... Ah, falta una cosa. Es español. Ah, ok. No puede faltar el toquecito de aceite español. De aceite de oliva. Mmm. Y le podemos echar, para hacerlo más criollo, un poquito de cilantro. Y ya lo tenemos.